Música Que tal amigos como están una vez más aquí en nuestro canal En este día nos encontramos aquí en el parque de Nueva Concepción Bueno amigos entonces decidimos hacer este video aquí porque es un parque bien bonito Donde también pueden venir a compartir con sus familiares, con sus amigos Este parque es muy visitado ya aquí por sus sombras Y es muy bonito porque aquí vienen a tocar, vienen a pasear con sus patinetas los chavos Y hacen muchas cosas, la verdad que este parque es muy visitado y muy bonito Bueno entonces vamos a darle una vista ahí de cómo es aquí el parque Entonces estamos aquí en lo que es el parque de Nueva Concepción Bueno entonces ya que estamos aquí verdad Entonces les vamos a dar una muestra de cómo es el parque Para que lo conozcan, bueno algunos que nos miran aquí en Nueva Concepción dirán Ay mira, pero hay algunos que no saben cómo es Entonces les vamos a mostrar Entonces vamos aquí a dar esta vista de lo que es el parque central de aquí donde estamos en Nueva Concepción Ya que este es un lugar así bien bonito, lleno de flores, jardines y bien interesante como para venir a relajarse Bueno y este parque está bien organizado porque aparte de tener solo jardines Tienen un techo pues si te agarra el agua y para que no te mojes como cuando te agarran no te da tiempo de ir a tu casa verdad Si te queda lejos entonces solo vienes y te pones aquí y ya pasas el agua Y lo bueno que no es solo uno, son varios así que no hay de qué preocuparse Y pues por aquí está el otro, el otro techo que es un bonito lugar para ir a tomarse fotos o si se quieren llevar un recuerdo Y ahorita sin más que hablar vamos a darle un recorrido a todo el parque y sus alrededores Bueno amigos entonces vamos a ir aquí a dar una vista de todo lo que hay Los alrededores del parque es un lugar muy bonito donde pueden venir aquí a disfrutar verdad Ya que está bien interesante este lugar Y ahora vamos a ir aquí a dar una vista de todo lo que hay Y también está aquí en el parque central de Nueva Concepción Se encuentra ubicada la municipalidad de Nueva Concepción Escuintla Y este es el lugar donde se encuentra el alcalde de aquí de La Nueva Es donde hace sus organizaciones con toda su gente que tiene trabajando Y este es el lugar donde se encuentra el alcalde de la municipalidad de Nueva Concepción Escuintla Y este es el lugar donde se encuentra la municipalidad de Nueva Concepción Escuintla me corte el pelo que tal bueno amigos entonces hemos llegado al final de este video y nos miramos en un próximo video hasta la próxima